Ya sería cuarta vez que voy allá a Estados Unidos. El primer año sí fuimos a la misma empresa. Entonces regresamos y dijeron ellos, pues en abril del otro año vienen de vuelta. Nosotros pues esperamos y sí, llegando a finales de abril nos llamaron de Relaciones Exteriores que la compañía nos volvía a contratar nuevamente. Que estábamos de acuerdo y nosotros dijimos que sí. Entonces ya fuimos a gestionar papeles nuevamente, papeleos que sean de formulario. Y a otras entrevistas y de ahí pues ya nos dieron fecha que lleváramos el pasaporte para ponerle la visa. Pues fui que el primer año yo llevaba mi gran maleta de ropa y todo, por gusto, porque como allá se venden ropa y todo eso. Y además que la compañía como tiene uno que pones el uniforme, no puede andar con ropa particular. O sea, tiene uniforme. Entonces ya el segundo año yo una mochilita llevaba nomás, un pantalón y dos camisas, lleva nomás. A nosotros a 16 dólares nos pagan la bota. Sí, trabajamos 8 horas allá. Vienen siendo como 130, 140 en veces. Pero de ahí nos descuentan, bueno, de las taxas, de todo eso, que es del federal, que dice a uno. Le cogen como unos 50 dólares de cada cheque en ese manual. Pues a uno aquí le preguntan el trabajo que hace y a uno especifica ahí de hortaliza, porque hay hanker, o sea, el trabajo que había era de agrícola, dijeron ellos. Entonces ahí uno ya especifica el trabajo que ha hecho aquí. Resulta que cuando a mí me dijeron que había salido seleccionado en una compañía que sembraba arbolitos, que plantaba flores, todo eso, entonces dijimos nosotros, quizás en vivero vamos a ir a trabajar, que los demás así les dijeron. Y cuando llegamos allá, pues no era así como nos habían planteado. El primer año que fuimos, a eso de las yardas de corte nos llevaban. Y cuando en un grupo hacía falta un personal que no llegaba, nos mandaban con ese personal que tal vez ha sido otro trabajo, de llenar piedras, a jalar piedras en carretillas, y a plantar también flores. En los guaraburgues que allá también tiran moys en las plantas, todo eso nos pusieron. Y gracias a Dios, pues todo el trabajo que nos ponían lo desempeñábamos. Ya el siguiente año que fuimos, ya nos fuimos de peregrina, ya hacer solo cortes de gramos. Pues bien, cambió bastante porque hemos podido arreglar nuestra casita, ¿verdad? Y también un cambio bastante para los niños también, para hacer una alimentación mejor, ¿verdad? El primer año, pues como fueron tres meses, nomás, este, o sea, logré comprar un carrito de 2.500, un sedán. Y este, no, no, o sea, la casa y todo no nos arregló nada, porque fue por poco tiempo. Ya el segundo año, fue que arreglé esta casa y la repellamos. Y este, ya este año fue que el carrito que tenía lo vendí, y este, ya compré esta camioneta. Y estando allá, pues me enfermó esta niña más grande, que hay una enfermedad que aquí no me le daban cura, los doctores aquí cerca. Y me dijeron, pues la vamos a llevar a un particular, a un zonate. Y ahorita que la ingresamos allá, y este, allí me le dieron que tenía dengue, y era del malo. Y entonces estuvo en tratamiento dos días, solo ahí se gastaron como 1.300 dólares. Y como allá a nosotros nos toca pagar renta también, el año pasado nos tocó pagar, nos tocó pagar como 900 dólares. Entonces ya fue poco, nos quedó para decir que íbamos a ahorrar nosotros. No, fíjese que a mí para vivir, no me da, ya está, vivir en Estados Unidos. O sea, la vida ya es muy así, el agetreo, el trabajo, los compromisos y todo eso. O sea, se siente bastante duro para poder vivir allá juntos. Es mejor así como estamos, que nos dan la oportunidad de poder ir y regresar, venir a descansar un tiempo uno. Si Dios permite, pues volver a regresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!